Desde hace varias semanas, los casos de coronavirus han descendido notablemente. Ayer hubo un registro de apenas 49 casos positivos. ¿Estamos en el fin de la ola? ¿Ya está para abrir todas las actividades como se está realizando? ¿Debemos dejar de lado los controles? ¿Por qué la variante Delta no golpeó fuerte en nuestro país, en nuestra región? ¿Hay algún riesgo a futuro? Bueno, muchas preguntas. Sé que vamos a evacuar con el doctor Leonardo Caruana, Secretario de Salud Público de la Municipalidad de Rosario. Buen día, Leonardo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gustavo, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a todo el equipo. ¿Bien? Muy bien. Todo bien. Claro, para saber dónde estamos parados, Leonardo, porque con números tan positivos, que se le suma además la baja en la ocupación de las UTI, de las unidades de terapias intensivas, mucha gente se pregunta, bueno, ya está, le pusimos punto final a la pandemia. ¿Es así? A ver, son dos cosas. Primero, punto final, habría que correrse de esa definición o de ese escenario, porque nosotros estamos en otra etapa, en un momento mucho más favorable y claramente los indicadores, como bien decías, no vienen siendo ya hechos aislados de algún día en que bajan los casos, sino una clara tendencia a la disminución de la tasa de contagios y de todos los indicadores sanitarios que hacen que el escenario sea claramente más favorable. Cuando uno ve el RT, la razón, la incidencia, el porcentaje de positividad, que en la última semana en el promedio fue alrededor del 10%, la ocupación de camas críticas y camas generales y la ocupación de camas COVID dentro, o ese porcentaje de ocupación de camas COVID dentro de la ocupación total, siguen en descenso. Significa que con todas las actividades habilitadas, con todos los encuentros, inclusive con mayor incorporación de personas, con las condiciones del clima de estas últimas semanas que fueron frías, con a veces alguna limitación al uso del aire libre, una amplia mejoría con respecto a mayo, y eso lleva a un menor número de internación y menor número de complicaciones. Y el otro escenario favorable que tenemos para analizar esta etapa es el de la vacunación. Ahora, nosotros tenemos la posibilidad, como lo tuvimos el año pasado, de mirar lo que pasa en otros países, y en otros países la pandemia no terminó, se transitan etapas distintas, han aumentado los contagios, no han sido más graves, no han tenido mayor letalidad, pero no ha habido una etapa, digamos, no hay una etapa final todavía, estamos a menos de dos años del conocimiento de este virus, estamos en una etapa para disfrutar y avanzar en otras actividades, pero con todos los cuidados y protocolos que ya conocemos. Sin dudas, sin dudas, ese es el escenario. Hay un gran temor en todo el mundo por esta variante Delta, pero que todavía no ha ingresado con fuerza en la Argentina, pese a que se conoció la muerte del paciente cero en Córdoba, entonces estamos en un escenario donde estamos mejorando notablemente, pero atención, ojo, eso es lo que advertís, Leonardo. Así es, porque también es como, bueno, como lo reflejás, la otra preocupación que fue, preocupación internacional, que limitó los viajes al ingreso de la Argentina, que en estas últimas semanas están más flexibilizados, la situación epidemiológica de más riesgos, digamos, tiene que ver con el ingreso de la variante Delta, que ha generado trastornos en otros países, que nosotros trabajamos no para evitarla, pero sí para retrasar al máximo, porque, bueno, paralelamente a ese retraso, uno puede seguir jerarquizando la incorporación de las segundas dosis a la población que ya tiene la primera, que es alrededor del 36% de hoy, o un poquito menos del 36%. Por eso estamos siguiendo a todos los viajeros, estamos en un seguimiento de 1.580 viajeros, nosotros al séptimo día le hacemos el estudio de PCR a todos, y si dan positivo, de hecho tuvimos 25 casos positivos, de esos 25 casos positivos, solo 6 fueron de la variante Delta, y es importante este seguimiento, porque, bueno, nos permite el monitoreo muy cercano de esa persona de riesgo que viajó, y por otro lado el cumplimiento de las restricciones, es decir, el cumplimiento del aislamiento, porque si estas familias hubiesen hecho todo lo que en Rosario está permitido, es decir, ir al cine, ir a una actividad social, ir al shopping, o digamos, ir a trabajar, la situación de la variante Delta, mucho más transmisible, hubiera generado mayor cantidad de casos, esto no se vio, hay que seguir cuidando de cerca este aspecto, para poder evitar o retrasar, mejor dicho, retrasar la circulación comunitaria. Leonardo, para cerrar, ¿sos partidario de que se siga usando barbijo? De hecho, la gente lo utiliza. Te digo esto porque en algunos países ya no se exige el uso del barbijo en espacios públicos, sí en lugares cerrados. Vamos hacia ese escenario también en Argentina, en Rosario, y dependerá de qué y en cuánto tiempo. Bueno, nosotros no tenemos hoy un escenario sanitario que nos haga, digamos, avanzar en esa propuesta, porque justamente esta aparición o amenazas de nuevas variantes, situaciones que han pasado en otros países que después han retrocedido, el caso de Israel fue un ejemplo claro del no uso del barbijo y después volver al barbijo. Nosotros creemos, primero que hay que ser muy cautos y si podemos avanzar, como se ha avanzado este fin de semana, en nuevas habilitaciones, poder hacerlas con todos los protocolos, porque la barrera inmunológica tampoco la tenemos al 100%. Nosotros estas variantes las vamos a tener más, vamos a tener mayor defensa cuando tengamos dos dosis y esto todavía no es un porcentaje cercano. Y por otro lado, la barrera del distanciamiento, del uso correcto del barbijo, del aire libre y del uso del lavado de manos y del alcohol siguen siendo barreras fundamentales que han evitado, no solo esta enfermedad, sino que este invierno, nosotros hayamos tenido menor circulación de otras enfermedades virales que también nos cuidan con el barbijo. Entonces, el barbijo vino para quedarse, no sabemos si es para quedarse definitivamente o justamente para pensar próximos inviernos, quizá como un coadyuvante para evitar otras enfermedades. Pero en el corto plazo todavía tenemos que seguir con todos los protocolos, con todas las barreras y no depositar en la inmunológica, en la de los anticuerpos, la única salida de la pandemia. Claro, no pensar que porque estoy vacunado ya está, el resto no tiene rol fundamental y sí lo es, el cuidado y la prevención, como decís, es un trabajo entre todos, Leonardo. Sigue siendo entre todos, sigue siendo con el cuidado del viajero, la persona que viene y que viene y se instala en la ciudad, la persona que viaja a Córdoba o a Buenos Aires, hay más casos de la variante Delta en otras provincias, entonces cuando viajamos un fin de semana, no es lo mismo volver y hacer solo la fase laboral y no fase social, es decir, el cuidado sigue siendo colectivo entre las provincias, entre las personas, entre los países. Este viernes nos decía el doctor Botasso, hay millones de personas que todavía no recibieron la primera dosis en el mundo y ese es un problema, no podemos hablar solo de la tercera dosis cuando hay población que todavía no pudo acceder a la primera, por eso es muy importante que las definiciones en relación a los cuidados sigan siendo colectivas porque el riesgo de un país después pone en riesgo a otro. Conceptos muy claros, Leonardo, para saber cómo seguir. Muchas gracias y buena semana. Gracias a vos como siempre, buena semana, estamos en contacto y a disposición.